Corallo de Servicio, igual que los patos, igual que los milicos. El pueblo está en la calle, sintiendo dignidad. El pueblo está en la calle, sintiendo dignidad. El pueblo está en la calle, sintiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está. El pueblo está en la calle, sintiendo dignidad. El pueblo está en la calle, sintiendo dignidad.